Gladys, la orca líder de una pandilla que ataca veleros en Gibraltar. Sí, 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 tenemos a una orca que ataca Cayetanos. ¡Hostia! Vale, en este último mes se ha hecho viral un vídeo en Instagram donde se ve a un grupo de orcas atacar a un velero, bueno, así de gratis, ¿vale? Empiezan a chocarle con la cabeza y tal, y bueno, realmente no me gustaría estar en esa situación. Hombre, es que una orca, yo creo que depende de cómo sea el velero, yo creo que un boquete y luego una, quizá. Sí, sí, las orcas si se ponen bien te lo pueden hundir. Bueno, el caso es que ahora se ha hecho viral, pero desde 2020 se han registrado ya 20 casos de estos en el mismo sitio y se ve que todos son iniciados por una orca en concreto, a la cual le llaman Gladys, ¿vale? La cual se supone, bueno, han supuesto los expertos, que tuvo un accidente contra un velero, ¿vale? Chocó o lo que sea, y desde entonces ha tomado la actitud de atacar a otros veleros, ¿vale? Pero es que además las orcas pequeñas de su manada han adoptado este comportamiento y le ayudan, ¿sabes? Es increíble. Pues nada, pesan entre 3.000 y 4.000 kilos, lo he mirado, tío. Y en una manada he visto que puede haber entre 5 y 30. Pues es lo que dices tú, no me gustaría estar en un velero que choca contra una cosa de 3.000 o 4.000 kilos. Es gracioso porque hasta donde he visto yo atacan a veleros de Cayetanos. O sea, es como... Discriminan además, ¿no? Sí. Son intolerantes los cabrones. Racistas. Bueno, y es gracioso porque no estamos en un velero también. Exacto. Si estuviéramos en un velero no sería gracioso. Te estás allí y tú tan tranquilo en tu velero y de repente pasa esto y se te pone un ojete así, ¿eh? Joder. Diciéndole al servicio, ponme otro martini y tal. No sé, señor, hay una horca, tú come un martini. No me vuelvo a subir un velero en mi vida, ¿eh? Si pasa eso. Ya, 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 ya. Bueno, no sé. Oye, y me sale aquí que la ballena azul puede llegar a pesar 150.000 kilos. Pero la ballena azul es otro nivel, ¿eh? No, no, ya, claro. Pero es una locura, son enormes. 150.000 kilos. ¿Entre 130 y 150.000? Es una puta locura. 150 coches, ¿no? Más o menos. Bueno, depende de qué coche cojas. Depende de qué coche, sí. ¿Viven entre 80 y 90 años? Ay, están en peligro de extinción. No en peligro de extinción, pero están en peligro. Un embarazo dura entre 10 y 12 meses. Y miden entre 23 y 24. Bueno, esto es como muy exacto, me parece a mí. Es como decir, los humanos miden entre 1,75 y 1,80, ¿no? A ver, 23, 24, me parece como muy apurado, ¿no? Digo yo que ahora es más largos y más cortos. ¿Y esta, la ballena azul, no es la que se alimenta de placton o no? ¿O come de todo? Es el animal más. Creo que sí, que es ese que va filtrando el agua, ¿no? 16 toneladas de placton al día. Dios. Madre mía. ¿Con lo pequeño que es el placton? Ya, que es bueno, son algas microscópicas. Bueno, no sé si es microscópicas, pero... 16 toneladas. Bueno, caos, que pesa 160. Uy, pero igualmente es mucho, tío. O sea, si pesa 160.000 toneladas y come 16... ¿Como un 10% de su peso? O sea, yo peso 90 y pico, 100. Suelo andar por ahí como si yo comiera todos los días. 9 kilos. 10 kilos de comida. 9, 10 kilos de comida. O sea, ¡Dios! Eso es mucho. Comen mucho. O son muy ineficientes o esa comida da muy poco sustento, ¿no? Sí, no sé. Pues tendremos que preguntar. Un día invitamos a una ballena azul al podcast. Sí. No veo problema. No creo que tengamos ningún problema en hacer ese podcast. Va a ser fácil. Bueno, le ponemos una GoPro que se puede mojar y ya está. Hostia, ¿sabéis lo que he soñado, tío? Ahora que has dicho esto de invitar a una ballena y decirte que va a ser difícil... He soñado que teníamos como muchos comentarios... O sea, spoiler, no tenemos ni siquiera muchos comentarios sumándolos todos. Pero como que teníamos una oleada de hate criticándonos porque éramos peores que antes porque antes traíamos a más invitados. He soñado eso, tío. Hostia. Poco de trauma, ¿eh? Veo aquí. No sé. Yo... A mí me gusta el camino que llevamos. Es verdad que necesitamos más invitados, pero... Pero no se he soñado eso, tío. Pero te has fijado, realmente... O sea, no ha pasado eso, pero hemos tenido... En el último podcast se hizo viral un TikTok. Sí. Y tuvimos muchos comentarios. Y por otro lado, esta temporada apenas hemos traído ningún invitado. Ya. Y tu cerebro ha hecho... Ha hecho crack. Ha hecho crack. Sí. Estoy mirando aquí fotos y la altura... Porque, claro, dicen la longitud, pero no el calibre, ¿no? Del bicho. Es como una persona y media o dos personas de alto. En su parte más gorda. Dos personas, ¿eh? De diámetro. Poco más, diría, incluso. Vaya troncho, tío. Es gordo, pero tampoco me parece tan gordo. Hostia, voy a buscar cómo son los huevos de una ballena. Ya sé qué dicen los huevos de... No, no, digo los testículos. ¿Los testículos? Claro, tienen que... Pesarán. No, pero claro, una ballena es mamífero, ¿no? Pues sí, sí, solo hay un tipo de huevos, ¿no? Sí. Sí, tienen parto. Sí, sí. A ver, esto hay que medirlo... A ver. No me digas que no tienen testículos. Los testículos no escapan a la norma. Hombre, a ver. No tienen testículos visibles. En el agua no creo que vaya muy bien, ¿eh? Yo no he visto nunca un pez con un... Con los huevos ahí colgando. Sí, ni un delfín tampoco, que es lo más parecido a este caso. Ahora mismo, Héctor, el podcast se está yendo un poco a niveles catastróficos, ¿eh? Tenemos la imagen de ti mirando una pantalla así, mientras intentas investigar cómo son los huevos de una ballena. Es que no lo encuentro. Y yo soltando chorradas, que parezco gilipollas. Bueno, aquí pone algo de que... Y con esto ya voy a cambiar a otro tema. Coño, lo he perdido, tío. Las ballenas azules no puede ser 40 toneladas. Son todo huevo. Son todo testículo, no puede ser. 40 toneladas de huevo y 160 de ballenas. No, no, no puede ser esto. No, 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 no sé. Bueno, es que aparte lo estoy leyendo como en diagonal, para no demorarme mucho. En fin, pues nada. Las orcas destruyendo veleros. Estamos invadiendo su hábitat, en realidad. Oye, y las ballenas también que hacen lo de los cantos y todo ese rollo, ¿no? Al parecer el ruido de los motores de los barcos hace que no puedan... Que sus cantos no se... O sea, se propagan, pero con el ruido no los pueden escuchar. Ya quedan así... Y quedan aisladas. Y claro, son animales solitarios. ¿Sabes? Y es como que están aisladas, aparte escuchan ruido constantemente, por lo que... Supongo que tendrán bastante dolores de cabeza, no lo sé. Igual las orcas están... Son el Batman del agua. El Batman del agua. Hombre, un poco la pinta. Un poco sí. Sí, sí, sí. Un poco sí. Gracias por ver el video.